Agentes de la Policía Nacional han incautado en una nave industrial de Alaurín de la Torre, en Málaga, 640 kilogramos de critical, una sustancia con un alto contenido en tetrahidrocannabinol, a base de marihuana picada y polen de hachís. En el transcurso de la investigación han sido detenidos dos hombres de 35 y 43 años de edad y de nacionalidad danesa por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas. La investigación comenzó tras recibir diversas informaciones en las que se alertaba de la ilícita actividad llevada a cabo en una nave de un polígono industrial de la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Al parecer, el inmueble estaba siendo utilizado como lugar para el almacenamiento, preparación y ocultación de sustancias estupefacientes. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que la nave había sido alquilada y que apenas tenía actividad comercial, detectando la llegada de un camión con un tráiler de gran tonelaje que iba a ser cargado con unos contenedores de plástico que estaban en la nave. Los agentes frustraron la operación de carga y hallaron en el interior de los depósitos mezclados entre arena un total de 1.280 paquetes recubiertos de precintos de plástico. Cada paquete contenía otros cinco paquetes más pequeños con el dibujo de un cogollo de marihuana y la inscripción critical. El peso de la sustancia intervenida ascendía a 640 kilogramos. El estupefaciente intervenido tenía como destino final Dinamarca, país de procedencia de los dos arrestados. Gracias por ver el video.